Marta Alaniz Marta Alaniz es parte de la inclaudicable historia de lucha de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es fundadora en Argentina de Católicas por el Derecho a Decidir una organización que viene librando una doble disputa con el Estado y con la Iglesia. Hemos demostrado en esta década y media casi de campaña que el feminismo es un movimiento muy fuerte en la Argentina. Las jóvenes han tomado la bandera del feminismo y esto no tiene vuelta atrás. En jornadas históricas para el feminismo, en 2018 se logró que el debate de la ley llegara por primera vez al Congreso acompañado de una movilización sin precedentes que planteaba su demanda en clave de derechos humanos y salud pública. Los pañuelos verdes son parte de un linaje rebelde, el de los pañuelos blancos de las sufragistas de los años 40 y de las madres y abuelas que enfrentaron la última dictadura. Hoy, estos pañuelos verdes redoblan la apuesta son Marea Feminista y son Marea Feminista. ¡Suscríbete al canal! Con la tranquilidad y el tiempo transcurrido, ¿cómo pensás lo que pasó, qué se puso en juego? Porque esto desbordó las consignas en torno a la legalización del aborto. ¿Qué pensás? Por primera vez en Argentina se habló de feminismo en la televisión, en los medios de comunicación, en las revistas, en los periódicos. Creo que el pañuelo verde pasó a ser el símbolo del feminismo. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito fue el movimiento que aglutinó a todo el feminismo en todo el país. Porque la agenda feminista estaba como dispersa por temáticas. El aborto unió a todas. Unió a todas porque en algún punto tenía que ver con la violencia, tenía que ver con la violencia institucional, con la violencia obstétrica, con la subordinación de la mujer, con los mandatos. Y por eso cuando se da ese gran estallido feminista o de mujeres con pañuelos verdes, es mucho más allá que el derecho al aborto. Es mucho más. Es hablar de patriarcado, es hablar del sistema capitalista. Las mujeres hablan y las chicas hablan de todos sus derechos. Y los simbolizan en el pañuelo verde. Autonomía. Autonomía. Me parece que eso ha sido como mucho más de lo esperado. Argentina está demandando en este momento aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir. Anticonceptivo para no votar. Aborto legal para no morir. No creo que exista el instinto maternal. Y me parece que toda mujer tiene derecho a decidir. Y sobre todo a no morir en procedimientos clandestinos, en tantos abortos que se dan clandestinamente porque siguen sucediendo. La verdad que es una etapa para quienes tenemos ganas de atravesar esta deconstrucción. Es una etapa mágica, súper interesante. Y me ha tocado tener una hija que creo que tampoco es casual y ella me va a acompañar también en este proceso. Aborto legal, aborto legal, aborto legal. Me parece que una cosa es adherir al núcleo central del cristianismo y otra cosa es ser parte de la institución. Y nosotras en todos los temas que tienen que ver con moral sexual, que tienen que ver con sexualidad, reproducción, nos plantamos como disidentes de la jerarquía católica. No de la doctrina católica como tal, sino del discurso de la jerarquía. Disentir con las enseñanzas que tienen que ver con la moral sexual no nos pone afuera. Nos pone en un lugar como en el filo de la navaja. O sea, estamos discutiendo al poder jerárquico con el riesgo de que nos excluyan. Bueno, corremos ese riesgo. Pero no podemos permitir que haya una cúpula masculina, patriarcal, misógina, sexofóbica, lesbofóbica, homofóbica y quedarnos calladas. Y que sea un lugar de abuso sexual para niños, niñas, mujeres, varones, innumerables. A pesar de que se ha conocido un porcentaje muy bajo de los que realmente han sucedido. Entonces, creemos sinceramente como mujeres católicas que trabajamos en toda América Latina que hay que deconstruir ese poder concentrado de la iglesia católica y que pierda poder. Una autoridad que ya no se basa en la jerarquía, sino en la ética de las mujeres. La ética de las mujeres, decía una compañera en un encuentro que es el siglo de las mujeres y que hay que mirar a las mujeres no para ayudarlas, apoyarlas, sino para dejarse contagiar por las mujeres y sus prácticas políticas y sus prácticas de cuidado. Porque aún cuando estamos haciendo política tenemos prácticas de cuidado y aspiramos a generar esa sororidad que nos caracteriza, que no lo plantea otro sector, que eso del cuidado de la persona con la que estás trabajando. dejar inundar el mundo político y religioso por las mujeres y sus prácticas cotidianas y sus prácticas políticas. Marta Alaniz Marta Alaniz nació en Cañada de Gómez, al sur de Santa Fe. Pero podríamos decir que Córdoba fue su ciudad iniciática. Aquí, a fines de los 60, comenzó su militancia política, conoció a Luis, su compañero de vida, y entendió que el cristianismo podía ser revolucionario de la mano de los movimientos populares. Cresciste en un hogar muy católico. Sí, en un hogar católico tradicional, como la comunión, ir a misa de vez en cuando, en alguna circunstancia. Después también entramos en conflicto con algunas cosas de la iglesia. ¿Por ejemplo? Bueno, como tener la sensación de que uno tenía que creer en cosas que realmente no creía. En todos los dogmas de la iglesia no siempre son compartidos por los fieles. Y entonces, católicos y católicas muchas veces dicen creer en cosas que ya no creen. Hasta el Papa transformó el cielo y el infierno en metáfora. Digamos, desde ese catolicismo que mamaste en tu casa, quizás lo que sí se cultivó fue un humanismo cristiano. Y ese humanismo cristiano te llevó a la militancia social tempranamente, mucho antes de llegar a la parte de los derechos de la mujer, de empezar estas otras militancias. Las primeras, bueno, fueron las militancias que convocaron a tantos, de los jóvenes de los 60. Yo vine a vivir a Córdoba en el año 68, que eran épocas de mucha ebullición política y social. El clima revolucionario estaba ahí, en la calle, en el barrio, en la facultad, en el trabajo. Así como ahora hablamos de feminismo, en aquellos años se hablaba de revolución y cada uno lo entendía a su manera y hacía lo que podía. Tengo acá fotos que acreditan que, como buena católica, te casaste por iglesia. Por supuesto. Y de blanco. Y de blanco. Esta foto es increíble, bajando ahí. Mirá, con una flor en el pelo. Mi hermana me había peinado. Tenía 19 años. 19 años, claro. Bueno, y acá hay otra. Ay, con el novio. Con Luis. Con Luis. Tu actual compañero, ¿no? ¿Cuántos años? Vamos a cumplir 50 años de casados. 50 años. Toda una vida. Y cuatro hijos. Cuatro hijos. Tres hijos y una hija. Así que una familia tradicional habitada por personas transgresoras. Yo, como varón estructurado, como varón heterosexual, me empecé a dar cuenta cuando te hablaban de los privilegios. Y yo tuve privilegios. Me doy cuenta y me sigo dando cuenta después de 20 años, de algunos, otros más, y los voy como incorporando. No es un proceso en el acto. Pero sí me fui dando cuenta que con el feminismo, los varones teníamos muchísimas más ventajas que con el patriarcado. En el sentido de no ser el proveedor, por ejemplo. De compartir esto. De no ser el macho dominante sexualmente, ¿no? De, digamos, de estar erecto, de tener... A ver, a mí me libró de un montón de cargas. Del éxito que nosotros tengamos en esta cruzada de alfabetización ahora, depende el éxito de los planes de desarrollo de la revolución sandinista en nuestro país. Tengo acá fotos, otras, que nos llevan a Nicaragua, ¿no? Fue el gran destino del exilio, ¿no? ¿Ustedes se van de la Argentina? En el año 77. Y me voy embarazada de mi cuarto hijo. ¿Años 80? Nicaragua fue... Fue un destino del exilio privilegiado para... para los dolores que teníamos con la dictadura en la Argentina. Con una altísima politización de las mujeres. Sí. Aunque no se hablara del feminismo, ¿no? Pero la participación política de las mujeres era... Con altísima participación. Y ahí hiciste educación popular, fundamentalmente. Sí. Y participé en la campaña nacional de alfabetización que se hizo en el año 80. Y fue una experiencia maravillosa. Vivimos los mejores momentos de la revolución sandinista. También vivimos los ataques de la contrarrevolución. Y bueno, nuestros hijos se criaron ahí. Aprendieron a sobrevivir comiendo arroz y frijoles todos los días. Y bueno, fue algo que nos llena de orgullo. Y que ellos también sienten orgullo por haber estado ahí en ese momento. Fue algo muy fuerte. Muy fuerte. La nicaragüita. Y para ustedes, además, como militantes cristianos, ¿no? Fue encontrar un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo. Es la iglesia de los curas del tercer mundo. Los curas que venían con las ideas de la teología de la liberación. ¿Vos en qué momento escuchaste hablar del patriarcado? ¿En qué momento vos decís por allí que se te corrió un velo? ¿No? ¿Cuándo empezaste a trabajar y a pensar en términos de los derechos de las mujeres? Cuando miro para atrás, digo, me parece que yo siempre fui feminista. Pero no me daba cuenta. Porque siempre luché por mi autonomía, por mi autonomía económica, por la autonomía de mis padres. Pero fue realmente al regreso del exilio que comienzo a hablar de patriarcado. Y comienzo a hablar de feminismo. Y comienzo a hablar del derecho al aborto. Y lo hago de la mano con una monja católica, teóloga, feminista, que es Ivone Guevara. Una brasileña de Recife. Una excelente mujer. Castigada por la iglesia católica por hablar de estas cosas. Pero realmente ahí como... Fue como decir, bueno, acá están las rebeldías que no tenían lugar en otros espacios en los que había estado participando. ¿Y ahí fue cambiando tu mirada? Digo... Totalmente, totalmente. ¿Tu mirada en torno al aborto? Digo, vos tampoco tenías... No, yo tenía... Mi mirada en relación al aborto la había cambiado antes. Pero no tenía argumentaciones tan claras. Digo, también cuando uno tiene una larga vida en pareja, tiene hijos y tiene abortos. Y al comienzo hay que... La influencia de la formación católica cuesta tomar una decisión. Y bueno, la decisión... Y el argumento para tomar la decisión era una cuestión de responsabilidad ante la familia, ante los hijos. Pero no estaba en mi cabeza la idea de la vida y la libertad de las mujeres. Mi cuerpo es mío. Tampoco lo tengo ese discurso tan apropiado como... Yo siempre estoy más pensando en el nosotras, en un nosotras muy grande que en lo mío exclusivamente personal. Pero encontrar un discurso feminista y católico... Me permitió ubicar todo el proceso de mi propia vida, de mi propia experiencia. Aunque ya en otros momentos también acompañé a otras mujeres que tuvieron que pasar por la experiencia del aborto. Y lo hice sin dudarlo, sin juzgar. Nelly Minchersky nació en 1929. Fue la primera mujer en presidir la Asociación de Abogados de Buenos Aires y es una de las redactoras del proyecto de ley de la campaña. Es el último bastión que las mujeres tenemos que conquistar. Ese último bastión provoca, a veces dice Rita Segato, que cuando hay un poder ilegítimo como es el patriarcal, todos los días tiene que mostrar que lo mantiene. Y entonces esto frente a nuestra maravillosa irrupción de libertad, de autonomía, de placer, de alegría, parece que suscita más reacción. Es una sociedad patriarcal que no se puede permitir el que seamos iguales. Los derechos sexuales han sido siempre reproductivos como un patrimonio curiosamente manejado por hombres, donde las mujeres no contamos. Cuando hace nuestra esencia, para mí es un acto, ya diría, de tortura, como lo han dicho los relatores de Naciones Unidas, ¿no? La maternidad forzada es una tortura. Así como creo que hay pocas felicidades tan grandes como estar embarazada de un hijo deseado. Estamos obteniendo una formada histórica, compañeras, porque nuestra lucha traspasa frontera, porque nuestra demanda es un grito regional e internacional. ¿Qué te puede pasar de mejor en la vida? Es que ideas que preconizaste, que te dedicaste a estudiar, escribiste artículos, las jóvenes lo hayan tomado como bandera. Por eso, viste, cuando me dicen gracias, yo le digo al revés, gracias a ustedes, porque esa satisfacción es tanto que te hablo y se me llenan los ojos de lágrimas. Las movilizaciones masivas del feminismo en Argentina, por supuesto, pero en América Latina, lo han convertido en la voz más potente y más crítica a los proyectos neoliberales. Es decir, no estamos frente a un feminismo light, estamos frente a un feminismo fuertemente revulsivo, ¿no? Para encontrar rasgos que hablan de otras formas de la política, Marta. Es decir, todos los encuentros de mujeres fueron autoconvocados, autogestionados, asamblearios, horizontales. Digo, hay ahí una cantidad de rasgos que expresan una forma de hacer políticas que va por los costados de los partidos políticos, que tiene otra lógica. Y los partidos políticos siguen la lógica jerárquica del pasado, digo. Entonces es muy difícil, es muy difícil lograr que sean tan horizontales y tan democráticos, ni tan autogestionados. Ya sabemos todos los problemas que hay con las campañas electorales y no son para nada autogestionados. Y tienen una forma de organizarse tan jerárquica, tal vez, como la iglesia católica o las iglesias que tienen cúpulas muy fuertes, con la diferencia que, por lo menos en nuestro país, hemos logrado una gran participación de mujeres en la política, que ha sido algo muy bueno. Quiero hacerte escuchar un fragmento de una entrevista que grabamos con Rita Segato, donde reflexionas sobre, bueno, sobre estas cuestiones, sobre lo que trae de nuevo a la política el feminismo. Las dos grandes novedades del movimiento feminista en este momento son, o tres, digamos, la des-europeización. O sea, el movimiento feminista tiene hoy la cara nuestra, la cara de nuestros paisajes. Es un movimiento indígena, es un movimiento comunitario, es un movimiento también de las mujeres negras, en dos países donde hay grandes poblaciones negras, o en las partes, en los barrios y localidades donde existe la negritud en el continente. También es un movimiento de jóvenes, de muchachas muy jóvenes del secundario, inclusive de los primeros años del secundario. Eso es maravilloso porque ahí está la tercera novedad. El feminismo ha vuelto a ser un movimiento de la calle y ha vuelto a la calle por las manos de niñas, o sea, de jovencitas, ¿no?, que están defendiendo algo que yo llamo el fin de la catástrofe de género, porque lo que estamos enfrentando en este momento en nuestro continente y posiblemente en el mundo es una verdadera catástrofe de las relaciones de género. O sea, o lo resolvemos o la vida humana va a ser cada día más infeliz. Rita. Bueno, dice que una de las novedades, dos al menos, ganar las calles, un feminismo que gana las calles, que las hace de propias, pero además feminismos que no miran a Europa, un feminismo situado en América Latina, ¿no? Un feminismo también contrahegemónico, ¿no? El feminismo tiene que ser popular, tiene que llegar a las mayorías. De lo contrario, va a quedar siempre encapsulado en una élite. Que eso ha pasado en algunos países. Entonces, en Argentina tenemos una historia de movimientos sociales, pero me parece que es eso, que es un movimiento que tiene que llegar a las mayorías y la revolución tendrá que ser feminista y el feminismo tendrá que ser popular. Porque de lo contrario, digo, me parece que el feminismo, los feminismos, yo cuando hablo de el feminismo es como, en lo más profundo del feminismo está la deconstrucción del patriarcado, la deconstrucción de ese sistema jerárquico de las relaciones humanas. Entonces, me parece que eso tiene que llegar. Esa es la base común. Es la base común. Después cada uno interpreta a su manera según su realidad. Y se sitúa, claro. Y se sitúa. La articulación de los feminismos con los movimientos y organizaciones sociales abrió en los barrios procesos profundamente transformadores. Eusebia Mamani, como la mayoría de las mujeres de la organización, es migrante y vive en la Villa 20 de Lugano. Sus primeros grabados fueron empujando la palabra y la memoria. Mi primer dibujo era que las montañas, yo vivía ahí, era una persona que la verdad no me valoraba, como hoy, hoy sí ya me valoro, sé con quién soy para poder valorar a otras personas. Y eso ha sido mi orgullo más grande de mi vida de acá. Tener esta organización es fortaleza a todas las mujeres, hacerse valer, quererse y amarse. Te hace mucha fortaleza estar en una organización que sí te puedes valorar como mujer y puedes valorar a otras compañeras como mujer también. la primera vez que hicimos, hicimos esto con la cuchara porque no teníamos la prensa. Lo hicimos así. Hay varias compañeras que tenemos que no hablan castellano muy clarito. Entonces vamos hablando en quechua. Entonces se arma una ronda de fortalecimiento, lo diría yo, que nos fortalecemos y nos apoyamos entre nosotras. se han abierto nuevas ventanas y nuevas voces para poder decir, expresarnos. Nos expresamos ya con las imágenes y nos entienden. O sea, para nosotros es algo que, que es algo grande porque éramos calladas y ahora nos hacemos escuchar. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡Mujeres feministas por América Latina! ¡Se cuidan! ¡Se cuidan! ¡Se cuidan los machistas! ¡América Latina va a ser toda feminista! Aquí se respira lucha. Estas mujeres aprendieron a enfrentar la mirada que las estigmatiza por migrantes, piqueteras o villeras. Nosotras como migrantes que somos mujeres bolivianas, paraguayas, brasileras, somos de todos los lugares, siempre, siempre era como que me sentía muy pisoteada. En el hospital igual lo mismo. Yo quedaba la última de la fila. Nunca me atendían a mí. Y hay otras que son bien maquilladas o bien rubias. O sea, como que había elección de personas. Yo sentía eso. Y todo eso me fui dando cuenta en este espacio. Una chorita se para en las piedras. Una chorita se para en las piedras. Llega son grifos de lucha y entiembla toda la tierra. La palabra feminista a mí me costó mucho asumirla, digamos, porque pensaba que el feminismo venía desde un lugar de la militancia, que desde un lugar por ahí de tener mucho conocimiento sobre el tema y sin embargo era algo contradictorio también. creo que asumí un feminismo desde lo popular, desde lo básico, lo base. Y sí, hoy por hoy puedo decir que soy una mujer feminista. feminista y libertaria junto con las compañeras. Una gran onda expansiva fue, por supuesto, en el 2015, ¿no? El Ni Una Menos. Bueno. ¿No? Luego el paro de mujeres que fueron parteaguas, ¿no? Yo pienso que muchas incluso de... Y un parteaguas también cuando tomaron la consigna de la campaña nacional por la legalización del aborto, ¿no? Claro. Ya estábamos en sintonía, ya estábamos conectadas. Lo que hizo Ni Una Menos fue tener la intuición para convocar a multitudes en un momento oportuno y Ni Una Menos también por aborto clandestino y Ni Una Menos por femicidio, Ni Una Menos por ninguna razón y luego aparece como la adhesión completa del Ni Una Menos a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, son nuestras compañeras. Ahora, todas estas cosas a mí me parece que hay que transformarlas un poco más, que hay que... habría que impulsar a las jóvenes o será mi aspiración de que las jóvenes aumenten su formación política, participen en política, se equivoquen en política, pero que no se queden solamente defendiendo una cuestión propia de las mujeres como el aborto o la violencia de género, sino que se atrevan a pensar en grandes. ¿Cómo sería el mundo si fuera feminista? ¿Cómo sería la economía? ¿Cómo sería la espiritualidad? ¿Cómo sería la relación de las parejas en la diversidad más amplia? ¿Cómo serían en un mundo feminista? ¿Cómo construir ese paradigma feminista? Y bueno, y habrá que militar en política también, porque así como nos metimos en los movimientos sociales y logramos empatía con los movimientos sociales a veces más machistas, más masculinos, más... Bueno, hay que meterse en la política. Cuando decías que hay que atreverse a pensar en grande, bueno, yo creo que muchas de estas, yo diría sub-18, de estas chicas que quizás tenían 13 años cuando el 2015 fue el Ni Una Menos, piensan en grande, quiero hacerte escuchar un fragmento de lo que grabamos el 8A. Ahí. Y ahora que estamos juntos, y ahora que estamos juntos, y ahora que sí nos ven, y ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, arriba el perinico que va a vencer, que va a vencer, y abajo el destino se va a caer, se va a caer, arriba el proyecto que no le da ley, que no le da ley. Bueno, nosotras somos estudiantes secundarias de La Plata, del Centro Estudiantes Normal 1, la verdad nada, desde los inicios de nuestra militancia, esta consigna la levantamos siempre, nosotras entendemos que parte de la liberación de la mujer y de poder ser dueña de nuestros cuerpos y de nuestras vidas, porque en general es ser dueña de nuestras vidas, y yo puedo decidir tener un hijo es porque puedo decidir puedo hacer el rumbo de mi vida, es porque es romper un dogma, una cadena, un límite que nos ponen a las mujeres, a nosotras, que es una imposición de ser madres, pese a todo, no pese a nuestro deseo, entonces yo creo que nada, hoy en día no es solo por nuestra libertad, sino también es por nuestra vida, para que más mujeres no mueran, nada, creo que es clave que estemos todas acá y también es importante destacar que la juventud está protagonizando esto, que somos nosotras la nueva generación y que por eso estamos alzando estas consignas. ¿Qué tal? Las hijas y las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Impresionante, ¿no? Preciosas. Dirigentas de los centros de estudiantes secundarios. Sí, a mí me parece que yo aspiro a una vuelta, a una vuelta más todavía, pero son expresiones de deseo y expresiones de deseo que vamos que vamos amasando también en la vida real. Digo, a mí me emociona, me emociona. Es una revolución desde el punto que a donde vas las chicas te hablan de sus abuelas, de hecho las reivindican que me parece muy interesante y hay una vida radicalmente opuesta entre las abuelas y las nietas. Eso es una revolución porque no es un cambio progresivo, es un cambio absolutamente radical entre la mayor de las opresiones, la aceptación de la violencia, la falta de autonomía completa y la libertad, el deseo, ahora que sí nos ven, el brillo, la reivindicación del goce. Hay una revolución subjetiva y personal. Esa revolución yo creo que además es una revolución política que no necesariamente es partidaria o electoral. Esta fuerza crítica, esta promesa de futuro que es presente quizás explica que que del otro lado del mostrador esté emergiendo con una fuerza radical discursos conservadores, moralistas, misóginos, homofóbicos. No es casualidad que para personajes como Bolsonaro en Brasil, pero no únicamente. Pasó lo mismo con la derecha uribista en Colombia. El gran fantasma que levantaron fue el de la ideología de género. Así lo nombraron, ¿no? Acá no se nombra. Pero eso sí se nombraba en el resto de los países de América Latina. Acá no lo habían nombrado hasta que fue el 13 y 14 J donde tuvimos media sanción. Ahí meten la ideología de género como el nuevo mal. En esa búsqueda de enemigos ponen al feminismo. Pero no es nuevo. Tiene mayor llegada a los medios de comunicación y a la gente. Pero la Iglesia católica en todas sus encíclicas hasta la caída del muro de Berlín su caballito de batalla era la defensa de la propiedad privada. Cayó el muro y el anticomunismo acérrimo. Y cayó el muro de Berlín y el objetivo fue el feminismo. Viene de ahí. Viene de ahí. Digo, la ideología de género es una construcción de la de la religión para disciplinar. No me cambien de lugar a la familia, los roles tradicionales, el varón es varón, la mujer es mujer, los hijos y un sistema jerárquico de nuevo instalado, funcional al neoliberalismo, funcional al patriarcado, funcional al pasado. Esas chicas que me mostraste divinas, que las vi en la calle están mirando al futuro. Con esta multitud de jóvenes se funde Mabel Bellucci, pionera del activismo y autora de textos fundamentales para construir una genealogía de las luchas feministas. Hay muchos feminismos, yo prefiero hablar en plural porque es así, es decir, yo por ejemplo soy feminista queer, significa que activo con disidencias sexuales. Me parece que es mejor tratar de explicar toda esta explosión que se ha dado de feminismo porque para mí es una caja de herramientas política, teórica, de lucha en las calles, que no solamente es representada por mujeres, sino también por todas aquellas personas que consideran que cuestionan la subalternidad de los sujetos. Siguiendo el legado de Luana Berkins, también volvieron a decir presentes los activismos trans y travestis. Para nosotras hablar de aborto era algo que decíamos, ¿qué tiene que ver con nosotras, con las travestis? Tiene que ver con una lucha que nos dejó nuestra compañera Luana Berkins, quien fuera la primera travesti a ser parte de la campaña por el aborto. Nos fue hablando de la violación a los derechos humanos que era la clandestinidad del aborto y que tenía muchas similitudes con la clandestinidad que atravesamos las travestis y trans. Y también estar acá interpelando a los feminismos, sobre todo en momentos donde hace un tiempo se viene poniendo en cuestionamiento si las travestis debemos o no participar de estos espacios de los que ya somos parte. Yo no coincido con un feminismo sin las trabas. Y furia travesti. ¿Qué crees que tienen para decirle las travestis, las mujeres trans al feminismo? Nos abrieron la cabeza a muchas feministas que no entendíamos tanto la diversidad ni el proceso que se generaba en una persona que se auto-percibía de tal o cual manera. Fue un impacto muy grande para los feminismos y lo sigue siendo. Y siguen investigando y siguen proponiendo esos cuerpos desobedientes. Y siguen reclamándole el feminismo. Y siguen reclamándole al feminismo. Y le siguen reclamando el feminismo porque le reclaman que no todas las muertes valen lo mismo y que por los travestisidios no hay pañuelazos. ¿Hay una deuda todavía ahí? ¿Sentís? Yo creo que más que deuda hay un proceso. hay un proceso que se va a saldar con las nuevas generaciones. La marea verde es federal y aglutina a grupos feministas, movimientos sociales, artistas, profesionales de la salud y estudiantes secundarios en todo el país. De distintas maneras se fueron tejiendo redes para repudiar las maternidades forzadas y exigir educación sexual integral. En estas comunidades con estos atravesamientos tan particulares de lo religioso, desde lo moral, desde lo político también, las estrategias que pensamos, que se piensan desde los feminismos a nivel nacional tienen que resignificarse en estos lugares. Por eso es tan importante para mí el sistema de salud, porque si es el sistema de salud el que favorece el acceso a todas las consultas que haya en relación al aborto, en relación al derecho al aborto, adolescentes, por ejemplo, te da un marco institucional que contiene, que posiciona a la mujer en un lugar de derechos, en el ejercicio de sus derechos. Aborto libre no se va a dar, y que la obedece. Hay un límite. Cuando ya empezás a ver que se presenta Salda como una provincia católica, homogéneamente católica y provida, hay un montón de gente que es una enorme parte de la población que no somos ellos y no nos gusta que nos metan en ese grupo. Y queremos que se sepa lo diversa que es nuestra provincia y que también nuestros representantes alguien nos represente. Están homogéneamente representando a un sector de la sociedad y a toda otra gente no. Pero esta fuerza en la calle es inédita. La culpa y el miedo son una dupla terrible para las mujeres que tienen un embarazo que no desean. Esa culpa y ese miedo vienen de la religión y del propio Estado que criminaliza. Yo quiero hacerte escuchar el testimonio de una joven socorrista salteña porque son ellas las socorristas desde las organizaciones las que acompañan a las mujeres que llegan atravesadas por ese miedo y esa culpa. Lo que nosotras hacemos a nivel nacional y en Salta es proporcionar a las personas con capacidad gestante información acerca de cómo realizarse un aborto seguro medicamentoso. Medicamentoso entendemos con misoprostol. En Salta todos saben quién son socorristas. Yo soy docente y no me da ningún pudor decir que soy docente y socorrista. Pero las personas que acompañamos muchas veces tienen ese miedo ese miedo de que alguien las vea de que me están viendo hablar con las socorristas y es que todo medio obvio si estoy hablando con una socorrista y esos miedos hacen que nuestra tarea acá sea medio más compleja todavía porque tenemos que buscar las maneras y los recaudos de hacer sentir seguras a esas mujeres que llegan a nosotras. No seguras en el uso del misoprostol sino seguras en este espacio que tratamos que sea un espacio amoroso y respetado donde ellas puedan contar realmente cuál es la situación que atraviesan. Cada persona es una historia que nos moviliza que nos enoja porque ahí vos ves el abandono del Estado. Por eso muchas veces las socorristas no, muchas veces siempre decimos que el Estado abandona a las personas que quieren abortar. Las socorristas no. en Salta donde el Estado no está están las socorristas y cómo pueden sistematizar conozco el trabajo de las socorristas y las admiro muchísimo. Sistematizar datos ¿no? porque además los pocos datos que existen en la Argentina sobre... miedo aunque más no sea relativo como dice la Iglesia y que lo ocultan pero si tienen trabajo no quieren que las vean no quieren que se sepa es la culpa la culpa como construcción cultural como construcción colectiva como construcción de las religiones para disciplinar me parece que la culpa siempre ha estado sobre las mujeres ahora ¿qué pasa con los varones que no se hacen cargo de un hijo? o sea que abandonan a la pareja el abandono la falta de responsabilidad con su descendencia no tiene ningún mandato de las iglesias no hay penalidad para eso y vemos no sé actualmente pero más del 30% de los hogares con mujeres solas y sin apoyo solas no sería demasiado problema pero sin apoyo económico entonces las mujeres tienen en la medida en que tienen más hijos más riesgos de caer cada vez más en la pobreza en la desesperación en la vulnerabilidad sin embargo la culpa es de ellas la culpa de embarazarse la culpa de la sexualidad la culpa del aborto entonces del papá no se habla no tiene no tiene culpas no hay un discurso condenatorio de parte de las iglesias al hombre que abandona su descendencia a su suerte pero que la mujer tome una decisión para su decisión reproductiva o no reproductiva en algún momento es todo culpa ¿por qué es tan difícil entender que la legalización del aborto no es una cuestión vinculada a la religión ¿por qué es tan difícil? me parece que hay una manipulación ahí muy grande porque las personas y me consta por vivencias propias que muchas de las personas que que hablan en contra de la legalización del aborto también abortan y ahí opera un doble discurso opera una hipocresía muy grande no tanto de las mujeres que lo hacen en silencio para como como acto de 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 cuidado de supervivencia sino de todo el entorno la cantidad de varones que niegan que acompañaron a abortar las mujeres no les queda otra que quedarse calladas si el entorno no la acompaña no hablo que la hipocresía sea de ellas pero sí de ese entorno y ese entorno es el que se opone a la legalización no es una práctica habitual ni agradable es una opción la legalización del aborto es para que la mujer tenga una opción que no ponga en riesgo su salud mental ni física ni ni sus proyectos de vida una copla verde canto pañuelo de libertad toda la fuerza y la lucha para el aborto legal la mujer que tenga plata si aborta se salvará la pobre que nada tenga ningún dios la asistirá pañuelo verde pájaro libertario de las mujeres salga salga el sol se ha de salir también que salga la luna el aborto será ley pa que no muera ninguna pañuelo verde pájaro libertario de las mujeres terminamos estos recorridos normalmente con una foto de otro tiempo solo como plataforma para un juego la foto es esta ahí estás con tu hermana me contabas que es un cumpleaños de 15 en el campo en Cañá Gómez es eso el juego que quiero proponerte es que te mires en la Marta de 15 años y que imaginaras que fuera posible un diálogo entre ambas que crees que te diría ella viéndote hoy no sé yo tengo una respuesta ¿qué le diría a ella? yo le diría a esa Marta de 15 años que que vivía como como muy atrapada en una realidad que no siempre tenía explicaciones claras para ella que que pude volar que pude romper prejuicios que pude hacer mi vida de un modo diferente y que a esa Marta y a otras que vemos de este tiempo decir que se puede que se puede vivir de otra manera que hay otro modo de ser feliz que hay otro modo de vivir en este mundo que es posible ¿qué le diría a ella a la de hoy? que lejos te fuiste yo jamás pensé que podía romper con tantas ataduras y tuvimos la suerte también de nuestro lado por eso respetamos mucho a la gente que quedó en el camino que tuvo que estar en la cárcel que no pudo vivir una revolución que no pudo volver digo en este en este recorrido casi a los 70 años que voy a tener el año que viene me siento con con mucha plenitud con que no tengo cosas pendientes aunque tengo mucho por hacer pero no tengo deudas conmigo misma gracias Marta gracias querida gracias un día me cansé un día me cansé y dije basta y dije basta ese día ese día 93 personas me retiraron la palabra 93 personas me retiraron la palabra ese día ese día todo comenzó todo comenzó no tienen miedo porque no tenemos miedo no tienen miedo porque no tenemos miedo